Ando lentos, sin un respiro nos miramos, marchando en nuestros uniformes, oliendo al laboratorio de frente a un pueblo. Deja que entre, deja que entre el sol, que entre el sol. Deja que entre, deja que entre el sol, que entre el sol. Oveja que entre, veja que entre el sol, que entre el sol. No te muevas, aquí la pantalla de América comienza. Una nueva noche pura risa y emoción, una noche espectacular, porque nos visita la gran costa. Y para recibirla nuestro anfitrión, el yerno ideal, Fer Fer Fer, 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 Titi, adelante, bebé. Sí, 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 sí. Ese don sostenido tiene más fiesta que nunca, te tira besito para adelante y para atrás, a ver, te lo vas a guardar, claro, sí, ahí está, se agarra, se flexiona, abre la boquita, ahí está, torbellino de emociones, que se agarra, ahí está, claro, y ese don sostenido se lo quiere guardar, ¿a dónde? Tira saludito para un lado y para el otro, te guía loco y veis así. Muy buenas noches 2202, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... Amor. Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. Sí, ¿qué te pasa? ¡Qué día de mierda! Hoy me salió todo mal, pero todo mal. Mercurio Retrógrado. Mercurio en el saber dónde lo tengo. Mercurio Retrógrado. Quiero decirles que hoy, más allá del programa espectacular que tenemos, no te podés mover de ahí, poné ya, armáte la picada, prepará el postre, prepará la cena, no sé qué hora comés vos, sos de la familia que cenan tarde, cenan temprano, pero prepárate algo porque la noche de hoy... Sí. Va a estar tremenda. ¡Ay! ¿Vos querés show? Sí. Yo te doy show. ¡Ah, ya! ¿Todo? ¿Vos querés humor? Sí. Yo te doy humor. ¡Esa! ¿Vos querés...? ¿Qué? ¿Qué? Dale. No, pero hoy me pasó como a todos... Chicos, he sido estafado. ¿Cómo? ¿Cómo no? Casi secuestraba mi identidad. ¿Qué? ¡Puta! Un rescate de 3.000 dólares. ¿Qué? ¡Claro! ¡La papa! ¡Hackearon el Renapur! ¡Ey! ¿El Renapur? ¿El Renapur? ¿Cómo? ¿Qué? Es el registro... El registro especial de nacionalidades argentinas para estar ricos. Entonces, básicamente lo que pasó es que robaron la data de todas las licencias de conducir. Tremendo. Yo, eximio conductor, he sido robado, he sido estafado. Sí. Y bueno, así que por las dudas, si alguno tiene, encuentra mi licencia, quiero compartirla en servicio a la comunidad. Ahí está la mía. A ver, Fer. Desde Fernando, domicilio, la casa de Peter Lanzani, nacimiento 7 de enero del 2000, básicamente mis 24 años. Está igual. Fuerzo de nacimiento, sí. No se río nadie, pero está muy bien. Es un lindo chico. Tengo muy bajita mi vincha acá. Che, la invitada de hoy es una maravilla. Vuelve acá a la casa. La amamos, la adoramos. Es de Córdoba, pero no es Coqui Ramírez. ¿Quién es? Hace radio a las 6 de la mañana. Sí. Y no soy yo. Oiga. Ha cortado con Lozano y el cambio ha sido maravilloso. Es una maravilla porque hoy es legalmente un éxito rubio, aunque sea morocha. ¿Quién se pone al dente esta noche, Ruso? Pero claro, Fer, que me vuelvo recontra loco. Ella es actriz, humorista. Sus monólogos son su sello personal y sus historias ya son un clásico de la radio. En vivo, hoy se pone al dente, la genial Costa. ¡Bienvenida! ¡Adelante! Aquí me... Cadera, 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 cadera. Vamos a caderear ya. Che, si me puede subir un poquito la vincha en la cupana. Chico, no se escucha el conductor. Chico, no se escucha el conductor. 5, 6, cadera. ¡Vamos, vamos! ¡Tres signos! ¡Tres signos! ¡Tres signos! ¡Un homenaje! ¡Un homenaje! ¡a Rocazalbos! hay rumores ¿qué pasó con Roca Salvo? una vez se cayeron porque la roca estaba muy arriba y entonces la agarramonti cayeron venía acá hermosa por favor, bienvenida que lindo que estés acá aplauso tribuna chicos o sea que tenemos tribuna cada vez pasada que viniste la vida tribuna la está rompiendo en el Teatro Liceo con un equipo que quiero tanto, tanto, tanto con Legalmente Rubia encabezado por Laurita Fernández voy a ver si puedo escaparme este fin de semana me muero de ganas de ir a verla todo el mundo que fue sale fascinado están de martes a domingo con Laurita Fernández, Mario Pazic el gran Fede Salles, Santi Ramón de aquí por supuesto y las coreografías de la tirota que son espectaculares producción de MP, Carlos S. Tomás Rote primero un equipo, dirección de Ariel del Mágico Marcelo Caballero un equipo sí, Mágico costi, contame cómo estás llevando esto primer musical que haces de Broadway de On Broadway no, es así yo soy una figura muy importante de los medios entonces nunca hacía casting ni nada claro a mí llamame claro el primer casting que ese en mi vida me lo ganó Vivian Eljaver sí, bien, nivel si te gana Vivian decís bueno, ya está adentro para una producción también de MP que era La Llamada sí bueno, segunda vez que me llevan para un casting es para esta obra y la verdad que me ayudó mi querido mi amor de mi vida Pablito Sultani ajá me dan el texto le cuento a la gente una audición claro me dan el texto y vos decís ¿qué mierda hago con esto? porque el actor torturado que vos sos actor torturado como yo decís ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? ¿por qué camina así mi personaje? por eso conduzco ahora no me voy a esa pregunta ya está bueno, entonces te dan un texto y vos decís ¿qué le pasa a esta mujer? entonces, nada yo hago de una peluquera que tiene una como que nunca encontró su historia de amor qué sé yo bueno, me dan el texto sí y una canción muy difícil que se llama Irlanda que ella cuenta que en Irlanda es todo muy bonito sí bueno, entonces yo sin experiencia en casting bueno, lo llamo a Pablito que estábamos haciendo Costa Presidenta con él le digo Pablo, ayúdame bueno, viene Pablo a casa y me dice dame el texto y él me armó una audición preciosa vamos a recrear ese momento a ver yo soy Sultani mira estoy así hace calor tengo el ventiladorcito a ver Costa desde el principio Sultani es más arriba dale Costa de arriba dale dale esto no se gana solo decime el texto a ver a ver mi texto dice ¿sabés cuál es la razón de todas las cagadas que nos mandamos en la cabeza? sí el amor bien, seguí por ahí si te falta valor si duele el corazón yo te ayudo no, no es por ahí no es por ahí no es por ahí no siento nada no siento nada no siento nada estás al pedo acá y fuiste ganaste y fuiste te lo quedaste bueno y después fui con mi maestra con Anet con Anet Canta con Anet de Urañona y preparamos la canción y bueno yo llegué a la audición me recibe Majo la productora con una hojita para el texto la ficha todo ¿qué significa esto? y me dice que vos sabés todo mi amor voy a venir a una audición saberle soy costa presidenta chicos no hay las chicas saben no hay mala actriz con la letra sabida claro ya lo dijo Mirta para nada entonces nada llegué hice el casting con la humildad que es muy difícil hacer un casting porque vos sentís que es un horror lo que estás haciendo y yo ese día la sentí a ella la sentí sentí que algo había pasado y bueno y el tiempo me confirmó que algo había pasado ya estamos hermosos lo estás rompiendo en el teatro con una obra maravillosa para todas las familias en uno de los teatros más lindos de la Argentina que es el Liceo es el teatro más antiguo de Argentina es antiguo al Colón lo dejó calentito Piaf y ahora entraban ustedes que también la están rompiendo antes de entrar al teatro ¿sabés qué hice? el día que entramos al teatro le cuento a la gente uno ensaya siempre en salas de ensayo pero así siempre son estudios de televisión muy grandes que yo y bueno y un día entras al teatro y el día que uno entra al teatro vos decís Dios estoy preparada entonces le pedí permiso a Enrique a Pinti que hay miles de años el éxito de la Sanzac entonces yo estaba lo grabé entonces yo estaba sentado así en la puerta y le digo Enrique por Dios permíteme entrar permíteme habitar este espacio y nos permitió porque estamos siendo un éxito que hermoso que hermoso emocionante vos sabés que en este programa se ha desarrollado acompáñame el sindicato de invitados porque acá se trabaja sí acá una paga acá sí una paga la fama la fama cuesta y es aquí donde empiezan a pagarla exactamente es como tu audición ¿cuándo escenas? el 3 de mayo ¿y? y acá estoy muy bien ¿cómo serás? ¿cómo serás como director? ¿cómo serás como director? pregúntale a EVE que está en el elenco ¿grita? no jamás ¿qué es eso? ¿director que no grita no es director? vamos a hablar de vos el programa es sobre vos solo es hablar un segundo de vos ¿te pones nervioso si no sirven para mierda? no jamás ¿no decís nada de eso? jamás jamás ¿no decís maldito a la hora que lo contraté? nada siempre desde lo positivo siempre es así es así si no no se construye nada no sé tus directores ¿cómo serán? no los míos son amorosos excelentes yo los conozco amo a mis directores besas para todo ese equipo maravilloso ¿sos tanguera Costi? ah soy muy tanguera porque sabes que el tango te espera como el vino y bueno es más o menos lo mismo y como las aceituras las aceituras tampoco te gustan de chiquito te gustan de grande ah se ve que soy chica porque a mi la aceituna no me gusta sabes que engorda muchísimo por eso no las como escúchame vamos a arrancar con un tango divino que se llama Ravalera por favor vos sabes que los otros días fui a comer a un lugar y me cuentan una historia me dicen que hubo un político que ahora me olvidé el nombre que lo mataron y el que lo mató le decían a Ravalera y que no era el padre de Tita por eso ya nunca lo nombraba no te puedo creer si fui ahí al Club del Progreso pero lo interesante de esto que vamos a cantar ahora es que lo cantaba Tita Merelo Tita fue la actriz nacional por supuesto la más grande la más grande de todas las actrices y Tita decía que la vida le da pelea a los fuertes porque a los débiles se las gano de mano vamos maestro dice así maestro para todos mi casa fue un corralón de Raval bien proletario papel de diario el pañal del cajón en que me crié para mostrar mi blason pedigre modesto y sano rodente oiga che presénteme soy feliz arroverano tanto gusto no hay de que a Ravalera como flor de enredadera que creció en el callejón a Ravalera yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón si me gano el morfidiario que me importa el diccionario ni el hablar con distinción llevo un sello de nobleza soy porteña de una pieza tengo voz de bandoneo para la gran pita gracias muchacha para me dijeron que además de tanguera bueno me dijeron yo lo tengo clarísimo esto sos la fanática número uno de la argentina de las novelas argentina y latinoamericana así fue así quedé de la cabeza quedaste maravillosa tú sabes que yo era pequeña te hablo en neutro tú sabes que yo era pequeña y mi madre me decía te va a quedar el culo cuadrado estar mirándote de novela me ha quedado redondo y ahora voy a jugar este juego un beso a mi madre que vamos a hacer te voy a tirar una canción y vos tenés que adivinar de que novela pertenece la cortina a ver por ejemplo vamos con las chicas que onda tres cambio dolor por libertad cambia heridas por un sueño que me ayuda a continuar cambio dolor felicidad ahora en casa ya la sacaron esta es fácil que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar bien a ver costi juraría que no se viene ay esta seguía cantando que es el nombre de la novela ay por supuesto muñeca bravo adentro próxima 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 para sigue esta la tenés y dame la tonalidad cantamela hay una lágrima sobre el teléfono no cantala conmigo conti sobre mi corazón y a mi una que pasa que en un beso arriba sol como una prisión más arriba sol que fantasma es mi habitación sobre el teléfono como dice gira mi corazón en un mundo sin sol en un mundo sin sol mal herido de amor necesito escuchar su voz nombre de novela necesito contarle a la gente lo siguiente era rico 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 muy rico que era Raúl Taibo y se le muere la mujer y el tipo empieza a chupar 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 era hijo de Julio Marcio entonces chupar 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 que fue ni tú una vida de mierda una cosa terrible porque el tipo era alcohólico y ella la cariñada papalega había sido acusada de un crimen que no cometió ah tremendo y vos decís estás presa está bueno no ella estaba en un correccional y que hacía que atendía el teléfono mira la directora del como del reformatorio era una reina que era Elizabeth Killian la mujer la mujer más hermosa de la Argentina bueno y la era de migresto y la Carolina Papaleo hacía así vos cuántos años tenés 24 claro bueno te cuento para vos los cables con la chica del cable claro la chica del cable sí ella conectaba y ahí lo conoce a él por teléfono y ahí se enamoran la voz en el teléfono ay justo de un millonario viudo se enamoró que era borracho ahora sí bienvenido oficialmente a Noche al Dente ¡Costi! vamos por el Libby mi reina te llevo como Rosita Suey no me enseñó ay 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 mi copia hermosa cómo me hace reír le recuerdo a todo el mundo que la pudiera a ver a Costi de martes a domingos en el Teatro Liceo con Legalmente Rubia y con Laurita Fernández a la cabeza y un elenco maravilloso una producción espectacular mirá a ver vamos a arrancar acá ¡ah! ¿qué tenemos ahí? ¡ay! ¡ay! ¡mira acá ¡ay! ¡ay! ¡qué foto preciosa! Pepe, Laura Silva y la hermosísima Cecilia Milone y en Luna Park esa foto es en Luna Park esa foto es hermosa porque resume buena parte de la historia de mi vida y estábamos ese día en una park los nervios el estreno el reestreno los 30 años de Drácula y estuvo lindo estar ahí ¿es a través de Cecilia un poco que quizá te empezaste a sentir como parte de la colonia artística? yo siempre de chiquita a vos seguro te pasó yo 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 quería tener una familia de artistas porque los artistas somos hay un idioma que te une que me une con vos que me une entonces Cecilia sí fue como la puerta a empezar a conocer a otros artistas y a todo entonces yo formé mi familia con Cecilia con mi amigo Diego Moyano con Damián que es su pareja con la gente que uno fue laburando hoy hablaba antes de venir con mi amiga con Celeste Campos que hicimos el espectáculo anterior y lo tengo a mi victoriano precioso y tengo mucha gente y bueno y Pepe Pepe que es Pepe que es Pepe lo más grande que tenemos y todos somos a través de Pepe esa foto la adoro y Laurita como esa foto una reina toda una foto preciosa esa yo la adoro esa foto una reina me encanta ir recorriendo tu historia mirá 2017 2017 versus 2022 este posteo que hiciste esa foto es cuando yo yo estaba muy gorda muy gorda muy gorda y había decidido que me iba a morir de gorda y digo me muero de gorda total ya fue la vida no es tan hermosa pero me empieza a ir re lindo en la vida entonces yo ahí decidí hacerle como honor a Dios a la vida a mis padres a la creación entonces esa foto que estoy en la izquierda es antes de entrar al quirófano yo me hice un bypass gástrico bypass gástrico es un proceso muy invasivo muy duro claro pero muy bueno entonces yo elegí lo que me restaba de vida podían ser 10 años 15 o 60 lo que Dios quiera pero quería vivir mejor entonces esa es antes de entrar al quirófano y esa es bueno después después de hacer el bypass ¿cómo es el después? Costín ¿qué importa del después? no el después es difícil porque vos querés comer y no te entra la comida claro no entra el liramente claro es una magia que dura un año en ese año bajás todo lo posible que podés y después luchás porque es una enfermedad que transita con recaídas como toda la vida y seguramente en esa foto estoy más flaca que ahora y alguna vez volveré acá y estaré más flaca que en esa foto pero bueno es lo que me tocó sí por supuesto pero yo siento pienso que que mi vida es maravillosa y no me puedo detener en una cosa tan pequeña como algo tan frívolo no hay una vida que vivís pero al máximo recién hablábamos vos haces la radio a la mañana con Santi del Moro de 6 a 10 de 6 a 10 hacemos la radio sí después te vas a tu casa si tenés suerte si tengo suerte me voy a ir a la casa ¿qué haces en tu casa? bueno tal vez viene un galán ¿viste? soy un galán ¿sos del mañanero? no es que ahora es el tiempo que nos queda ¿viste? es ya es ya ahora está el fértil vení es ya tal vez o así o bueno o alguna entrevista o algo después de ahí me voy al canal hago la tarde con Vero de 2 y media a 4 y media beso para mí Vero Lozano y mi corta por Lozano querido y de ahí los días que no tengo función vuelvo a casa pero como cero y volví a casa y dormí una horita porque tenía que verte a ti y bueno y de miércoles a domingo de martes a domingo estamos en el liceo y después duermo 3 siestas 3 siestas una de noche una de noche que son 4 o 5 horitas si se puede una horita a la mañana y se puede un ratito en el auto o en el camarín ¡ay! próxima ¡ay! 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 ¡mira esta foto! ¡ay! ¡y mi amor! María Marta Serral Lima y Liana Calabro ¿y quién está acá? no veo ¿quién es ella? ella es Elena Fortabat ¡ah! Elena Fortabat perdón no veía de acá la veo del costado esa foto es preciosa porque porque tiene que ver con una parte de la historia de mi vida yo había empezado en Showmatch en el bailando con Flavio haciendo de hermana de Flavio yo hacía de la hermana de Flavio un día Flavio me llama me dice nena había unas gemelas que se llamaban las gemelas ¿la Pombo? no antes se llamaban las Bocabela que lo seducían a Hoppe y Flavio me dice ¿te animás a venir con otra y hacemos como que son mis gemelas le digo mira yo no llevo a nadie porque viste que siempre en el casting llevas a una amiga y queda la amiga como Paula Cruz siempre 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 solo en las audiciones siempre por más que se dedique a la kinesiología nunca te va a cagar te va a cagar siempre queda la otra entonces entonces ¿qué pasó con ti? le digo a Flavio no yo no conozco a nadie y me quedo sola entonces Flavio me dice venís sola bueno yo ahí empecé a ser de la hermana de Flavio y yo me llamaba Flavia hacíamos las frevias con Flavio bueno fue un momento pasaron la tierra estaba caliente ¿no? bueno y entonces esa temporada terminamos el termina Flavio el bailando y Flavio me contrata para hacer una obra que se llamaba el gran burlesque en Mar del Plata sí María Marta era la figura obvio mira Iliana Juan Carlos Calabro yo bailaba el lago de los cines con Hernán Piquín maravilla estaba Anita Martínez estaba una joven Fátima Flores me suena ex aún ni siquiera ni siquiera claro nada nada ahora ya volvió ya volvió a nuestros padres bueno igual soy amiga de Fátima somos devotas del orden nos vemos siempre ahí en la gruta en Mar del Plata sí la queremos bueno y estaba Maxi Diorio estaba la Ligi había una de las Electro Star hermosa ah los gustos en vida bueno y esa y esa foto es del brindis de Estravaganza yo estoy igual a Falete el cantante español igual la gente me decía Falete en ese coso y ahí está Iliana de María Marta yo me llevo el placer claro bueno ahí está el bailando yo de María Marta me llevo el placer de haber conocido una estrella porque María Marta era una estrella y yo le prestaba el chivré el chivré para la gente que no sabe es el brillo el brillito en la boca y nos poníamos así brillito en la boca y me decía la boca bien de puta me decía ella qué maravilla está bien y después que terminamos la función íbamos a comer y María Marta me enseñó imagínate que íbamos María Marta y yo al coso entonces María se llevaba la servilleta de su color ella tenía una blusa turquesa servilleta turquesa entonces los mozos cuando la veían llegar hacían así el 10% de esa cuenta claro entonces se ponía la servilleta del color y siempre joya siempre una reina María querida cualquier día cualquier hora en cualquier lugar bella María qué hermoso te consumías todo el repertorio de María Marta todo todo porque una siempre ha sido romántica del bolero ay qué hermoso y aparte ella es esa versión divina de resistiré me acuerdo no esa era la rabal yo sabía que me mandaste al muere porque me dice preducción chicos cuiden al artista debe haber hecho igual alguna versión debe haber hecho no María cantaba a mi manera María fue la primera que cantó My Way antes que Polanka exactamente esa decíamos mirá acá con otra reina mirá acá que te tengo con Lizzy me queremos mi amiga nos quieren hacer pelear pero más no lo van a lograr todo el tiempo ¿no eso? tremenda pelotudez sí pero no está mal piensa que por una como que hay que estar enfrentada como que hay lugar para una sola ¿no? sí porque pasa un poco con Florencia también claro pero lo triste del que o de los que nos quieren hacer pelear es que no es que nunca nunca porque ella en mi vida es sola alegría y triunfo ¿hay alguien en particular que los quiere hacer pelear? no pero mucha gente a ver poner a mí una cosa una pelotudez que digo yo que no les gusta en las redes sociales y te ponen aguante Lizzy mejor es Lizzy yo le digo claro que es mejor que es Lizzy nada ella vino a mi vida a traer sanación eso es la final del Got Talent ahí ella estaba atrás mío porque no podía mostrar la foto la ropa la ropa claro eso pero Lizzy vino a este mundo ¿cómo está Lizzy ahora? divina está bien está preparando su nuevo espectáculo ahí estamos en el diván de Vero está preparando su nuevo espectáculo y nada no sé si es si muchas veces te pasa en la vida de conocer una persona así a mí me tocó y lo transito con amor con alegría con agradecimiento yo agradezco a Dios la gente que me tocó y la traes vos con tu energía sin duda se viene un disco de la vida pero full show hoy full show pero antes tenemos las 10 al hilo dale diré muy bien mi querida aplausos chicos hay un conductor hay un aplauso vos sabés que yo laburé ahí ¿en tribunas? claro yo laburaba en el tribunal literal no cobran nada porque viene por gusto los quiero gracias no ustedes no se las cobraban yo laburaba de reidora ah hermoso no esto es genuino si no se ríen es porque somos un embole y está muy bien no yo laburaba de reidora había una que estaba más loca que nosotras que el cómico hacía un chiste y decía y te pagaban por la que más se reía más fuerte Costi Belmoro fue el que te bautizó como Costita claro porque yo llegué a la radio y él me mira yo tenía un brash en escoba así divino un delineado en negro hasta acá que era Amy Winehouse y me dice tu nombre Gonzalo yo dice Santiago ¿qué? no dice no te puedo decir Gonzalo ¿cómo es tu apellido? Costa y ahí quedó Costa y cuando la gente empezó a llamar por teléfono empezó a decir Costita Costi y yo soy Costa siempre lo digo es una canción mía y de la gente que eso es lo lindo escúchame 6 de la mañana y bueno con un equipo increíble liderando hace años ¿qué tal trabajar a ese horario con Santiago hace tanto tiempo? y Santi lo que tiene nosotras siempre tal vez por nuestra o es un mambo mío no sé yo siempre como tal vez por el bullying la discriminación y el etc vos siempre o yo por lo menos siempre trataba de estar temprano bañada maquillada si me echan no es por mugriente entonces de verdad porque pensás eso bueno entonces yo creo que Santi después me culpió pero Santi lo que valoraba de mí que yo soy una laburante y de Lizzy también porque yo llegué a la radio otra vez de Lizzy y nada hace 8 años que trabajo con él las mañanas de mi vida son con él el momento a la tarde te llama en los 10 minutos que tiene de vida porque trabaja todo el día te dice ¿cómo estás vos? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien Santi estoy bárbaro 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 él es un hombre que respeta al laburante y lo más lindo de trabajar es ahora vos estás haciendo la misma hora lo más lindo que a mí me pasa de trabajar es ahora que acompañás al laburante o al que está buscando trabajo en un trabajo que no tiene ganas de hacer con un sueldo que no se merece con un medio de transporte que lo maltrata con un jefe horrible pero que va en ese tren en ese colectivo en ese auto si tiene suerte en esa bicicleta y nos escucha y somos una máquina de hablar tonterías y esa máquina de hablar tonterías hace que el otro se ría y si vos lográs que alguien en una situación complicada tenga una sonrisa vos decís Héctor Alterio ¡la puta! ¡qué vale la pena estar vivo! ¡totalmente! 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 ¡qué! ¡cuidado! ¡ay! se rasca la barbilla con el pensador de Robén picadente Vikings y Politaikis o Sol Pérez ¡ay! ¡no me hagan esta mierda! ¿cómo voy a elegir entre dos compañeras tan queridas? bueno no, no puedo elegir no puedo elegir de verdad no puedo elegir no, no, no no puedo para irte de joda no, para irte de joda Vicky obvio la Vicky la Vicky tiene una agenda se le abre como Moisés claro se abren las aguas así para irte de joda pero bueno pero Sol comparto la tarde con Vero y después compartimos Gran Hermano vos sabés que a Sol yo no la conocía es lo más es lo más es lo más Sol vino acá y la mamá tan laburante tan honesta ahora se recibió una abogada y la Vicky es luz es Sol, alegría o sea que no puedo elegir a una bueno, una más tranquila ahora te hago entonces a ver, a ver quién Tauro Olisi ala, tan tranquila y la soy, eh dale Fernando lam ¿qué pasó? costi yo que no paro necesito entender qué pasó se virlaron novios qué pasó ahí mira a ver, a ver decime la verdad habla al país me interesa mucho tu mirada habla al país sí mira, esto lo voy es Totó dame, dame primer dame quilombo dame mugre no, vos sabés que a la Tauro cuando llega la radio la recibimos con la bandera aquí está la bandera y nos ponemos de pie porque es una institución la Tauro sin dudas mira, yo creo que lo que ha pasado lo sabrán solamente vos sos amiga de las dos vos sos amiga de las dos claro entonces quedás en un lugar de mierda quedás en el medio y como dice la Biblia no eres caliente no eres frío eres tibio te vomitaré de mi boca entonces vomitame porque no voy a dar una opinión tibia, claro claro quiero como la peor ves una solución envuerta ves una sí reconciliación amor son dos buenas personas honestas laburantes a Marcela la quiero como que la quiero como que la quiero Marcela es un ser de luz hermosa alegre con Marcela estamos conectadas a través de nuestra espiritualidad claro nos rezamos el rosario nos mandamos rezos pero se armás una cena vamos a cenar a las tres chicas ¿por qué no metes ahí un día? sí sí ya está olvidado olvidado así olvidado olvidado sí, agua bendita sí, nada a ver pelearse por un hombre olvidate con todos los que hay ¿no querés llamar un grupito de whatsapp para una cena? la tengo las tengo las dos en un grupo de whatsapp a las tres sí, te puedo sumar a vos también encantado hoy me bailé ¿no estás soltero? yo estoy soltero ¿y qué pasó con el último? uy, uy no, no con el último el último que yo te conocí que cantaba, bailaba todo me separé pero mal o bien no, bien como se separa la gente madura que llegamos un día que dices bueno, no, no usted nos rompió el amor de tanto usarlo no pasa una canción para tu separación Fernando no, a mi manera ay, pero no hay güey no me quemé yo odio la gente que se separa bien pero yo siempre me separé bien yo cada vez que me separé es porque fui presa porque él estaba preso porque me yo tenía un gat un gat bueno, un gato un gato y era un gato prostituto y entonces se va un telo con una muchacha y le digo te mereces la muerte a los cinco minutos aparece mi casa todo ensangrentado chorreando sangre había intentado robar en la puerta del telón y que esto es solo el comienzo ¡no! ¡Costa! fue el único hombre que tuve en mi vida que cuando lo dejé abrió la ventana de par en par y dijo ¡me mato! ¡a toda costa! ¡ay Dios! fuerte todo ¡hacelo si tenés valor! ¡ni para eso servís! ¡uy Dios! ¡mirá! ¡una peterrula! ahora es carnicero y vive en campana bueno, un beso para el bar y le gusta que lo hagan sonar no, y vos sabés que ¡ahí vean aplausos! así con cosas bueno, pará hacía mucho que no lo tocaba la última vez que lo veo viene a mi casa no a la de ahora a la anterior y me dice gorda vos sos la única persona que me quiso en mi vida le digo ¿de qué me sirvió? ¡de qué me sirvió! ¡jo de puta! próxima bueno, y vos estás solo entonces no estoy solo pero no hay nada con las aplicaciones pero no ¿qué pasa? ¿estás en aplicaciones? no, no estoy en ninguna aplicación no tengo tiempo de nada ¡ay valor! si tengo tiempo la gente cuando me quiere correr a mí dice yo trabajo todo el día si yo tengo tiempo no, no, no bueno, no tengo tu suerte todavía pero no estás en Tinder con Gadú no, no estoy nada nada tenés una propuesta o algo no, porque sí hacemos la gran Liz y Tauro no, estoy bien estoy muy bien estoy muy bien bien estás solo pero ¿cuánto hace que la última vez que tuviste sexo ¿cuándo fue? Fernando y ahora ¿cómo salieron? vamos a prender el aire por favor vamos a prender el aire chicos la vi la flor y que actriz hermosa vi todo el programa de ayer ahí quedó qué lindo que le des lugar a los artistas bueno, gracias lo hablé hoy en la radio en la mañana Gladys es una de nuestras grandes cómicas maravillosa la conozco de toda la vida laburaba yo era asistente del teatro ella trabajaba con Corona yo era asistente adoración sí, lo vi ayer entero pero para hablando de artistas vos que decías quiero tener una familia de artistas pero sos una mentirosa porque ya tenías vos sos prima directa de Ricardo Darín mentira que voy a decir algo voy a decir algo porque hoy lo siento la historia de Darín es hermosa ¿te puedo contar algo? tu primo sí el otro día me dijo que ve el programa te amamos Ricardo un beso a Florencia te amamos le dije que venga mi hijo estoy muy mal de la cadera ya está en edad de cadera Dios mío Dios mío bueno él fue el galán de Andrés del Boca en Estrellita Mía claro él perdía algo que nunca pasó en una telenovela perdía la memoria jodeme la estrellita había nacido en una catarea en Misiones en una catarea de Guazú que yo la estrellita bueno vino a la ciudad que yo pobre 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 bueno entra a trabajar a la casa donde estaba él sí bueno él pim 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 y tiene un accidente en el auto y se olvida de la estrellita en el medio muere la mamá de estrellita un drama terrible bueno lo de prima Ricardo Darín es porque estábamos en PH el programa de Andy y antes de salir del programa te dan un copetín te dan un traguito una cosita pues la grabación dura mucho tiempo bueno y él es así mi hermana Julia Leonora que nos está mirando desde Córdoba tiene un padrino el padrino es mi tío Marcelo que era el mejor amigo de mi padre no era mi tío de sangre perfecto pero era más importante que si lo fuera perfecto bueno el tío Marcelo estaba ¿qué Marcelo? ah el tío perfecto Marcelo está casado con la tía Cristina la tía Cristina no no es la tía Cristina ok perfecto pero es la tía Cristina muy arriba la tía Cristina bella desde el pie hasta el alma fue la segunda mujer del papá de Darín me perdí segunda mujer ah perfecto y tuvieron una hija juntos Cristina con don Darín que se llama Daniela por lo tanto Daniela es hermana de Ricardo ah mirá achi pachi ahora somos primos entiendes ahora sí más o menos me imagino me imagino la cara de Ricardo escuchando todo ese claro claro primo un abrazo no igual estoy absolutamente soy legalmente rubia en el liceo pero estoy legalizada por el chino Darín me encanta perfecto llegué a un estreno y que te dijo prima sos lo mejor de la familia para sí se viene un disco de la vida maravilloso y obviamente es cantado el de hoy viene presentado por Leyva Joyas que compra tus objetos de valor si tenés oro joyas brillantes relojes o antigüedades no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 pagan hasta 80 mil pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza a la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Leyva Joyas ¿Cómo aumenta el gramo? cuando viene la otra vez estaba en 10 mil Leyva Joyas se actualiza por eso es espectacular siempre vendé todo en Leyva Joyas que va a ser increíble quiero agradecer mi vestido de casa de muñecas porque si no una siempre queda mal bella absoluta toda la gente que nos ayuda que estemos así producidas divinas mi vestido es de casa de muñecas divino este corazón me lo regaló la fundación Favaloro por eso lo adoro y ese anillo ¿eso se lo ha ganado con honra a usted? no, esto lo compré en París ay, que viajada el pelito me lo hizo Camilo Durán y el maquillaje chicos es todo mío lo pagué maravilloso peso a peso el disco La vida de hoy es un disco la vida cantada donde nuestra invitada elegió varias canciones que marca momentos especiales de su vida la primera canción es La extraña dama de Valeria Lynch ¿por qué elegiste esta canción? porque yo soy hija de la telenovela así me fue en la vida y mis padres no nunca habían logrado comprar su propia casa entonces alquilábamos entonces cada dos años nos mudábamos y dejabas tu escuela dejabas tus amigos dejabas tu barrio dejabas tu patio tu parque la última casa a la que nos mudamos fue en el año 89 en un barrio que recién empezaba no había era había una sola calle asfaltada no había me acuerdo que no había carnicería ibas como a un garage donde un señor en un vale mugriento decía y esto pero fue la concreción el sueño de tener la casa propia cualquier persona normal una familia normal se muda arma la casa sí y al último prende la televisión nosotros no llegamos a la mudanza y lo primero que enchufamos en la televisión fue el televisor para ver La extraña dama atormentada por amor mujer dolor pudo más placer y mi corazón cerró su herida despierta soledad envuélveme soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer la historia es así Gina Falcone que era Luisa Cullo que era pobre pobre muy pobre Jorge Martínez que era Marcelo Guitart que era rico rico muy rico bueno Gina Falcone decía besito 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 con Marcelo Guitart a nueve meses a la vera de un arroyo dirás en un convento en su hija Fiamma perfecto Fiamma ¿sabes por qué se llama Fiamma? porque su madre tenía fiebre buena sinopsia pasan 20 años Gina Falcone se hace monja y pasa a llamarse sorpiedad perfecto Fiamma se quiere casar con Gabriel Corrado pero Marcelo Guitart no la deja casarse con Gabriel Corrado prohíbe la monanea que se hace monja no a qué convento va a cuál no estaba la madre una tarde capítulo 576 está la monja está la Fiamma y la niña dice mi padre no me deja ser feliz y dice la monja ¿cómo se llama tu padre? Marcelo Richard y dice tremendo no es de mi confianza ese no es de mi confianza y al final bueno después ya sea tu tercer personaje no sé qué lo que van a entender la gente joven que nos está mirando hay mucha Fiamma que tiene 20 y pico es que gracias a esa novela un beso a Luisa un beso a Luisa Diosa querida el próximo tema está oficiado ¿saben que los hoteles de Dazzler by Windham tienen una ubicación ideal desayuno de primera y atención excepcional además sus habitaciones son increíblemente grandes reserva tu estadía en Buenos Aires Rosario Puerto Madryn Colonia Montevideo Asunción Ciudad del Este y Lima desde la web dazzlerhoteles.com vas a poder encontrar toda la información y los mejores precios mi costia hermosa Zamba por olvidar el maestro Daniel Toro esta historia me voy a llorar ya les aviso mi papá era muy fanático del folclore de hecho cuando papi murió él le había pedido a mí que lo cremara claro y entonces lo llevé a Cosquín porque yo pensaba cuál fue el lugar donde él fue más feliz y fue en el río Cosquín cantando y guitarreando y etcétera bueno íbamos todos los veranos íbamos a Cosquín y nuestras vacaciones era ir al festival de Factor en la plaza Próspero Molina una noche la programación de Cosquín es así hasta cierto horario están los artistas como top populares claro los más los del momento y después se corta la transmisión de la televisión y y entran los folcloristas sí entonces estábamos una noche hasta creo que llovía o lo estoy inventando eh y aparece Daniel Toro el autor de esta de esta canción Daniel fue una estrella del folclore argentino su hijo Facundo querido sigue su camino pero fue Daniel era lo máximo todo el mundo cantaba sus canciones quería que le escribieran bueno él tuvo un cáncer de garganta y perdió su voz y ahí dejó de cantar perdió su carrera entonces ya no estaba más en la transmisión oficial estaba después entonces estaba una noche en Cosquín con mi papá mi mamá mi hermana termina la transmisión y entra Daniel un trovador con su guitarrita y la gente se levantaba y se iba porque no sabía ni quién era porque ya no cantaba y si me acuerdo de mi papá gritándole a la gente que se quede porque estaba Daniel Toro en el escenario y esa es nuestra vida Fernando esa es nuestra vida a lo mejor un día la gente se levanta y se va y ojalá exista otra persona como mi papá pidiendo que se queden escuchando a un artista y dice así No sé, no sé me hace recordar vamos maestro la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen no sé para qué volviste ya a veces mejor no hablar qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar El invasile y sol barrio Bravo, bravo las chicas, artistas los músicos queridos, compañeros para ti, para que te limpies la emoción el próximo tema está auspiciado Zona Libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido Zona Libre te venta en farmacias Una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate, la loción y loción más repelente Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Ok, el día que me quieras que voy a ir desde el principio Solcito por las dudas te aviso es el próximo tema Tengo dos historias para contar del día que me quieras o tres o cuatro o cinco Estas historias me las refirió Cecilia Milone y como decía Nati Mistral no es un cuento es un sucedido esto pasó Armando Manzanero era muy buena acompañante en el piano y Cecilia una vez canta con él y le dice maestro, ¿cómo acompaña tan bien? ah, porque mi sueño de chico era 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 tocar tangos bueno, sí Gardel Mariano Mores el gran músico argentino Mariano estaba haciendo una un posgrado en España era muy chiquito y muere Gardel y él escucha el día que me quieras y él dice yo quiero componer algo como esto por eso Mariano era tan sinfónico bueno, porque Gardel fue lo más grande del mundo mi padre odiaba a Gardel profundamente no te puedo creer y por eso yo lo amo con pasión Gardel no vivió el a ver Gardel fue el primer influencer argentino sí, por supuesto Gardel filmó en Hollywood Gardel fue todo, 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 todo pero lo notable de esto es que Gardel muere en junio del 35 y el día que me quieras se estrena después él no vivió el éxito del día que me quieras y el día que me quieras es la canción más hermosa de la historia de la humanidad porque habla de un amor esperanzado habla de un amor que va a ser lindo y como dice y vamos a cantarla y la vamos a recitar con coste acaricia mi sueño acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el ámparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida todo, todo se olvida el día que me quieras la rosa que enganana se vestira de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas nos contarán su amor el día que me quieras no habrá más que armonía será clara la aurora y alegre el manantial será quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida y no existirá el dolor la noche que me quieras es el azul del cielo las estrellas las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo ¿qué es esto? un último bloque de Noche al Dente si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual ingresá a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina disfruta los mejores slots casinos en vivo blackjack y si sos fanático de los deportes tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo además duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos ya sabes jugar responsablemente en Betson tu sitio de apuestas online muy bien aquí tenemos para entregarle a Costi segundo disco de David que lindo tira de la piola tira de la piola y rompa 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 a ver ese disco a ver esa tapa rompa 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 ay que bonito mirá como hicieron el arte me encanta es tan lindo sentirse allá de la espera gracias eh gracias eh mientras Costi mira su disco yo te cuento que quiero agradecerlo a mis amigos de Black Music gracias por acompañarnos siempre con todos los instrumentos para el programa gracias a Carlos de restaurar el chiquilín en Sarmiento 1599 por acompañarnos siempre chiquilín claro por feña en 1997 todos riquísimos te vas a llamar un mail arroba mi espíritu libre rosé el vino espumate es maravilloso lo puedes conseguir muchísimas gracias los blancos por vestirme Costi de mi vida legalmente rubia de martes o de miércoles legalmente rubia hay semanas que estamos de martes de martes a domingo en el teatro liceo las entradas por platea net con Laurita Fernández a la cabeza Mario Paseig Fede Salles Santi Ramón y la maravillosa Costo en elenco increíble producción dirección no se la pueden perder de verdad yo se lo recomiendo bueno Mirta cuando fui a la cena de Mirta se prometió que venía y vino espero que vos no seas que menos que chiquita no puede ser nadie en este mundo nos vamos con el último tema del disco de la vida que quedó que este lo juro yo nosotros nos vemos mañana y como te digo todas las noches hoy más que nunca se ven cosas lindas que seguro se cumplen los amo a ver como dice esta es mi película favorita de las cosas del querer vamos que nos vamos mira que te llevo dentro de mi corazón por la saludcita de la maremía que te lo juro yo mira que pa' mi en el mundo no hay más que tú y que me sacáis y digo mentiras se queden sin luz por ti yo sería capaz de matar por ti contaría la arena del mar y que si te miento me castigaría eso es con la mano sobre el evangelio que te lo juro yo adiós